Continuamos en la entrevista y estamos a pocos días, el 24 Nochebuena, 25 Navidad, son tiempos muy especiales, tiempos como se dice de amar, perdonar, de vivir en paz. Eso es lo que expresa y lo que debe significar en cada uno de nosotros la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Al respecto, conversamos en la entrevista con el padre Froylan Tito Guaranca, él es sacerdote de la pastoral universitaria aquí en el campus de la UPA. ¿Cómo está padre Froylan? Bienvenido a la entrevista, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido, pues aquí acompañando a la universidad en sus necesidades del apoyo espiritual sobre todo y para responder también a lo que vamos a celebrar en estos días que es Navidad. Navidad es un tiempo que iniciamos el 25 y dura ocho días más, hasta Epifanía del Señor aproximadamente. Que es el 6 de enero, la Bajada de Reyes como se dice coloquialmente. Es un tiempo de preparación, de celebración mejor dicho. Pero también hay previo, que es el Adviento, tiempo de preparación. Nos preparamos para celebrar Navidad de modo especial desde el 17 de diciembre hasta el 24 en la noche. Una celebración preparada, una celebración bien hecha. Por eso es importante centrar nuestra mirada en qué significa para cada uno y para la comunidad eclesial y para la institución la Navidad. Debe tener significado. Así es, padre. Entonces, hablemos primero, ya que estamos en tiempo de Adviento, de preparación, ¿verdad? ¿Cómo debemos prepararnos para recibir el nacimiento del Hijo de Dios? La preparación debe nacer de un deseo del encuentro. Primero el encuentro con el Señor, después el encuentro con el prójimo. Eso es importante. Incluso los mandamientos, el mandamiento de Dios está dirigido para Dios y para el prójimo. Siempre esa dinámica va a haber, ¿no? Entonces, un encuentro con Dios desde la experiencia de la natividad, como nos relata la Sagrada Escritura, como nos enseña la Iglesia, en un lugar donde realmente existe el afecto, ¿no? Jesús nace donde existe o donde se da una experiencia de amor. Por esto, ¿no? En el nacimiento se colocan las imágenes María, José y el niño Jesús. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Entonces, esto refleja el afecto, la experiencia de amor de una familia como tal. Esto es el misterio que nos enseña, ¿no? En esa experiencia también vemos cómo Dios ama a la humanidad. José y María nos enseñan cómo Dios nos ama y que ellos dan testimonio cómo es el amor de Dios entre ellos, ¿no? En la experiencia de amor. Esto nos invita a que nosotros también podamos amar a los demás, al prójimo. De modo especial en la familia, porque en la Navidad se celebra en familia, ¿no? Así es. Ahí es importante lo que es el gesto de amor, el gesto de afecto, que es el abrazo, ¿no? Sí. Y prepararnos para ese recibimiento, Padre, es limpiar nuestro espíritu de todo tipo de rencor, de todo tipo de situaciones que nos hacen daño como personas, ¿verdad? De resentimientos, de ira, de violencia. Definitivamente. Si nos hemos preparado con el deseo de vivir esta Navidad, de tener una experiencia de amor desde las enseñanzas, desde el testimonio de la Sagrada Familia, entonces no hay otro que solamente para el odio, ni para el rencor. No hay otro lugar solamente para la experiencia de amor, de tal modo que yo perdono, que yo me reconcilio, incluso me nace de vivir la paz, ¿no? Entonces, si uno ama, definitivamente todos los demás se van solucionando, podemos decir así, ¿no? Entonces, importante dar sentido a los gestos de esta celebración, sobre todo del abrazo. En la casa podamos abrazarnos, como papá, como familia, o donde nos encontremos, incluso en el trabajo, ¿no? Saber abrazarnos. Entre compañeros de trabajo, entre amigos. Sin embargo, Padre, sabemos que hay un sentido también distorsionado de la Navidad, que a veces prevalece sobre lo auténtico que es la espiritualidad, y que tenemos que cambiar esa percepción o esa mala práctica, que lo comercial a veces se sobrepone sobre lo espiritual, y mucha gente se preocupa por los regalos, la compra, la celebración, las bebidas, la comida. Sabemos que esto no es malo, pero cuando sobrepasa, cuando es en exceso ya, es dañino, ¿verdad? ¿Cómo deben las familias celebrar la Navidad? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños que no es lo más importante el regalo físico, sino el sentir, como usted dice, en el corazón el nacimiento del Hijo de Dios? Sí, definitivamente. En esta Navidad, dar sentido. ¿Qué es lo que yo quiero vivir? ¿Qué experiencia quiero tener? Una experiencia que nunca quiero olvidar. Si me centro en los regalos, si me centro en los adornos, como le digo, en el maquillaje. En el material. Y nosotros debemos entrar en el corazón, en lo que significa. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos dar en esta Navidad? Es sobre todo el testimonio, el ejemplo de amor. Si, digamos, en la Navidad, yo en la casa hablo de esposos, ¿no? Entre los esposos, por el regalo, por la comida, van a empezar a discutir, van a empezar a pelear porque no se ha conseguido, no han comprado todo aquello. Entonces, no dan un testimonio de amor. Entonces, ¿qué es lo que ven los hijos? No ven una muestra de amor. Por eso es importante esa muestra de afecto, esforzarse por celebrar muy bien esta vez, ¿no? Esta Navidad, para que después sus hijos puedan aprender, puedan conocer el amor, el testimonio, el esfuerzo de los papás. No solamente en los regalos, en los detalles, ¿no? Que es lo secundario, sino sobre todo en la muestra de afecto entre ellos como papás, como también como los abuelos o quienes estén en la celebración. De esta manera podemos menguar lo que es el odio, el rencor, el no saber perdonarse. Perdonarse, porque el saber perdonarse nace de saber amar. Yo quiero amar, y para amar a otra persona debo perdonar. Debo no olvidar los hechos, sino saber sobrellevar, ¿no? Entonces, creo que es importante volver, ¿no? Centrar nuestra mirada en lo que realmente significa y en lo que vamos a celebrar. Que nació Jesús mostrándonos el amor, y nosotros debemos vivir también amándonos con gestos concretos, como es el compartir, como es el abrazo, como son las palabras, y también esto enseña a los hijos. Los hijos van a aprender de esto a amar, ¿no? Así es, Padre. Finalmente, sin embargo, ¿no? Hablamos de que hay familias, o la parte comercial ha tratado de invadir ese aspecto espiritual que debe identificar a la Navidad, porque Jesús nació en un contexto de mucha humildad, ¿verdad? En un pesebre, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza el que el Hijo de Dios, de Dios, haya nacido en un pesebre, Padre Freulam? Bueno, significa, sobre todo, la humildad, ¿no? Y esta virtud es indispensable para saber amar, porque el humilde reconoce que necesita del otro, sobre todo de Dios y del prójimo, ¿no? Y en estas celebraciones también nos damos cuenta que solos no podemos celebrar la Navidad, sino siempre con alguien. Entonces, prioricemos, ¿no? Lo comercial, sí, nos ayuda, y los que tienen posibilidades podrán adquirir, pero que no esté centrado ahí. Que no sea la prioridad. Ajá, y que los detalles, los regalos, que no esté marcado o fijado por el precio, sino la importancia de estar con el otro, que yo necesito celebrar con el prójimo. Es decir, en este caso, en las familias, con mi esposa, con mi esposo, con los hijos, con los abuelos que están en la casa o con quienes se encuentren, porque hay mucha gente que va a pasar en camino, mucha gente que va a pasar en trabajo. En los hospitales, por ejemplo, en las comisarías, ¿no? Y estar convencido que, como nació Jesús en una situación humilde, sencilla, para mostrarnos su amor, nosotros también, al servir, sobre todo las enfermeras, los médicos que van a estar trabajando ese día, saber y estar convencidos que lo hacen con Cristo, con ese Cristo que nació en un pesebre, en un lugar bastante precaria, en un lugar donde realmente no se esperaba, ¿no? Que naciera el Mesías. Bien, y esperamos que ese Jesús nazca en nuestro corazón, Padre Freuland, y nos ayude a ser mejores personas, mejores seres humanos, y nos ayude a perdonar y a vivir en armonía. Gracias, Padre Freuland Tito Guaranca, sacerdote, la pastoral de la Universidad Privada de Nuevo Ruego, por estas reflexiones en estos tiempos que ya estamos más cerca de darnos ese abrazo de amor, de reconciliación, de fraternidad en la Navidad. Gracias, Padre. Muchas gracias. Y así culmina la presente edición de la entrevista, desde este espacio informativo de Vivo Pavo Televisión, una feliz Navidad a todos nuestros televidentes, a nuestros internautas, y vivamos plenamente esta fiesta amando, perdonando, y sobre todo, con una consigna de ser cada día mejores personas, mejores hijos de Dios. Gracias, buenas tardes. Gracias.